¡Suscríbete al canal! 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 Jessica Caballero ganó por puntos su combate ante la representante salteña y sigue en competencia. En el primer día para los levantadores olímpicos, Federico Quiroga y Nicolás Rivero pasaron a la final A para competir al día siguiente por una medalla. Por último, en el club de tiro Mar del Plata, dos fueguinos en su primera serie de tiradas están obteniendo el pasaje a la definición directa de estos Juegos Nacionales Evita. Se trata de Guadalupe Sauer en la categoría sub-16, quedó novena con 275 puntos. Al igual que Brian Torres en el mismo segmento competitivo, se ubica justamente en idéntica posición con 285 unidades. Una jornada soñada sin dudas para el deporte de Tierra del Fuego en estos Juegos Nacionales Evita 2016. Bueno, lo decía muy bien Esteban, que ha sido promisorio el comienzo de la actividad durante el fin de semana cuando nosotros estábamos a pleno futsal en el microestadio José Cochocho Vargas. Recordar que estamos en Twitter, que estamos también en Facebook y que usted puede seguirnos en www.canalonseusuaia.com.ar. Nos vamos y por supuesto le dedicamos el clip final, el clip de cierre a nuestros nuevos campeones nacionales de futsal. Chau, hasta mañana, nos esperamos aquí. Chau, hasta mañana, nos esperamos aquí. Chau, hasta mañana, nos esperamos aquí. Chau.